La cafeína La cafeína No lo piense, regresa ya La regadera solo avienta gas Regresa ya Hazme volver a la normalidad ¿Cómo me pasa cuando no te veo? Siento que todo pierde su valor A los políticos todo les creo Hasta le tengo que a la selección No me pasa cuando no te tengo Cerca de mí para escuchar tu voz Ya no hay razones para estar contento Si en esta casa no estamos los dos Termina Regresa ya Mi carro solo quiere andar para atrás Regresa ya Ahora a mi gato le llevo el mar No lo piense Regresa ya La regadera solo avienta gas Regresa ya Hazme volver a la normalidad Cuántas cosas raras me suceden Desde que no está Tengo miedo de volverme loco En esta soledad Regresa ya Regresa ya Regresa ya Mi carro solo quiere andar para atrás Regresa ya Ahora a mi gato le llevo el mar No lo piense Regresa ya La regadera solo avienta gas Regresa ya Hazme volver a la normalidad Regresa ya